El día de hoy la directora de la Fundación Soñar, Pilar Serrano, conmemoró en el Centro Comercial Ventura Plaza el Día Internacional del Cáncer Infantil. Veamos cómo fue esta conmemoración. Bueno, hoy, 15 de febrero, es la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. Es cuando nosotros, la Fundación Soñar, hacemos presencia para demostrar nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro apoyo para los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer. Este es nuestro compromiso año a año con los niños que inician el proceso, con los niños que van en la mitad, con los niños que ya salieron y con los niños que vendrán. Y muchas gracias a Televilla porque todos los años nos ha acompañado en este bonito evento que está abierto a toda la comunidad para demostrarle a la gente que los niños con cáncer tienen quien los ayude y quien los apoye. Los esperamos aquí en la plazoleta Juanca del Centro Comercial Ventura Plaza. Doctora Pilar, se coloca la huella, ¿es como un homenaje, algo simbólico? Sí, hoy nuestro eslogan, nuestra frase bandera es yo dejo mi huella por soñar y estamos demostrándole a la comunidad, a la sociedad civil, a los entes territoriales, a la empresa privada, a la empresa pública, a todo el mundo, en el departamento y en la ciudad, que somos gente solidaria, que somos gente que apoyamos las causas nobles y bonitas como los niños con cáncer. Dejamos la huella como símbolo para recordar que aquí estamos nosotros, dando todo lo que podemos y hasta más por los niños con diagnóstico de cáncer. Doctora Pilar, la Fundación Soñar está apoyada, ¿quiénes están contribuyendo para esta clase de eventos, para colaborar? Bueno, como siempre, gratitud enorme para el Centro Comercial Ventura Plaza en su programa de responsabilidad social empresarial, a Nelson Andrés. Mil gracias, él sabe que está en el corazón de soñar y soñar en el corazón de él. A la Ejército, a la Policía, al Instituto Departamental de Salud, a la Gobernación, a la Policía, al Hospital Universitario Erasmo Meos, a todos los medios de comunicación, a la empresa privada, a la gente que hoy donó el refrigerio, la música y hoy que tenemos algo tan bonito que son los carrangueros de la Bateca Norte de Santander. Pues vamos a disfrutar de ese espectáculo que nos brindan gratuitamente gracias a la Fundación Soñar.